Bueno, antes de nada, enhorabuena por la exposición. Gracias. Y nada, estamos aquí en el Espacio Joven con Laura Juárez y una de sus exposiciones. Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, ha ido evolucionando y realizando exposiciones sola e incluso acompañada. Además, ha ganado numerosos premios desde sus comienzos, como algún premio infantil, hasta el último en la seca, el año pasado. Este año. Ah, perdón, en el primer certamen de pintura, Exaltación del Verdejo. Además, has evolucionado desde el impresionismo hasta llegar al informalismo. ¿Nos podrías explicar un poco tu visión del informalismo? Sí, bueno, es una rama del expresionismo abstracto. Entonces, bueno, el expresionismo, lo que se intenta en este arte es expresar de dentro hacia afuera. Entonces, aquí, pues, ¿qué se trabaja en la pintura? El trazo. ¿Cómo te sientes en ese momento? Tenemos la necesidad de expresarlo con color, con textura, combinando, pues, pincelada, trazo. Y en esta muestra, pues, yo estoy interpretando, más que nada, trabajando el tema del sentimiento. El tema del sentimiento, más que nada. Y, por eso, tenemos la necesidad. Todo lo que no podemos expresar con palabras, lo expresamos con la pintura. Y es así. Bueno, si queréis... Y, bueno, ¿cómo ha sido para cambiar, para llegar hasta este tipo? Sí, hasta este estilo. Pues, bueno, yo empecé siempre pintando... Empezamos siempre desde una base. Entonces, esa base es la figuración. Empezamos siempre pintando lo que vemos, ¿no? Pintando lo que es real o más exacto. Hay que ser fiel a la realidad. Bueno, ese es el concepto que tenemos siempre, bueno, desde donde se empieza, para poder desintegrar, como quien dice, toda esa imagen. Que no es despintar, como quien dice, ni involucionar, como quien dice, es evolucionar. Porque ya hemos pasado por todo esto. Entonces, una vez que ya se pasa toda esta fase de realismo, luego ya descompones. Cuéntanos un poco por qué empezaste a pintar y elegiste Bellas Artis. Bueno, pues yo creo que en este tema, creo que es vocacional. Creo no, es vocacional. Entonces, desde muy pequeñita yo ya sabía a lo que me quería dedicar. Por otro lado, he tenido suerte en ese sentido, no he tenido dudas. Y, bueno, entonces, creo que poquito a poco he ido creciendo, has ido evolucionando y, bueno, hasta que ya llegas a la adolescencia y, más que nada, tienes claro lo que quieres. Y ya decidí estudiar el bachiller en la Escuela de Artes y poco a poco me fui formando en Bellas Artes, en la facultad, en Salamanca. ¿Y cómo ha cambiado tu personalidad, tu manera de vivir las exposiciones, desde la primera a la de hoy? Pues desde la primera a la de hoy, bueno, pues la primera empiezas con esa inocencia. Es un paso, bueno, la gente de a pie a lo mejor no se da cuenta de todo lo que hay detrás de todo esto. Pero es un mundillo muy duro. Un mundillo muy duro porque es un trabajo máximo, tanto físico como mental. Y el tema del montaje de una exposición, pues conlleva eso, muchas horas, mucho tiempo, muchos meses, incluso años, para llevar tu proyecto a cabo y tener, pues, bueno, un tema específico para combinar y para llevar adelante. Y también, pues, bueno, es el tema del tiempo que te lleva, el saber cómo vas a montar toda esta exposición, medir, saber buscar un poquito la estética, tanto como color, como de tamaño. Siempre estás dándole a la cabeza. Pero claro, eso es un desgaste, que la gente no sabe todo lo que hay, porque sí es muy bonito decir, sí, qué bonito, pintas, pero no se sabe lo que hay. Es muy complicado. Sí, luego es muy agradecido, es muy agradecido porque dices, bien, es otro reto que lo has conseguido, no sé si lo habrás conseguido o no, pero bueno, ahí queda. Y es verdad que desde un principio que empiezas a exponer hasta ahora, creo que ya vas cogiendo otro tipo de madurez. Ya ves las paredes, como ya ves, ya todo es montado, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo lo combinas con tu trabajo como profesora de dibujo. Bueno, pues, sí, lo puedes combinar. Ahora se puede combinar porque mis clases, yo las tengo por las tardes. Por las mañanas tengo alguna clase, pero sí que lo puedo compaginar. Ahora sí, en el momento que tenga más actividades me va a resultar más complicado, pero si no, pues los fines de semana. Pero sí, es bastante trabajoso, ¿eh? El estar siempre con actividad mental y luego ya tu trabajo. Y cuando llegas a casa no terminas de desconectar y siempre estás pensando qué es lo que vas a hacer seguidamente y a qué nuevo proyecto te vas a enfrentar. Pero, bueno, poco a poco yo creo que siendo positivo también hay que ser positivo porque en esta carrera se tienen muchos altibajos y, bueno. Lo estás logrando. Y, bueno, gracias. Cambiando un poco de tercio, en una entrevista dijiste que había que analizar la frase «El mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas». ¿Cuál es tu impresión de la frase? Analízanosla, danos un poco tu impresión. Y, bueno, yo creo que es verdad que la vida, pues, es una montaña rusa también. Tendrás días mejores, días peores, pero yo creo que hay que saber distinguir las cosas buenas que tiene la vida. Y, bueno, también va un poco en la personalidad. O sea, cómo observas la vida que te rodea, también el ambiente, la familia hace mucho, todo el apoyo que se tiene, la gente que te acompaña. Y yo creo que en todo momento siempre se le saca algo bueno, algo positivo. Aunque haya días que lo veas todo negro, bueno, siempre hay... Sí, no, el proverbio es muy bonito. Sí, por eso hay que saberlo distinguir. Está bien, eso es. Bueno, iba a cambiar un poquito y te voy a preguntar por los colores. Que he visto que según unas exposiciones u otras vas cambiando un poco de colores. Dicen también que nos vestimos según nos sentimos. ¿Qué sentías con esta colección cuando la has pintado? Y veo que también vienes hoy a juego a la exposición. En fin, a juego casi con el cuadro. A la casualidad. ¿Qué te gustan los colores? Sí, me gusta sobre todo combinar blancos con rojos, porque el rojo tiene mucha fuerza. ¿Qué pasa con el rojo? Bueno, pues el rojo tiene muchas interpretaciones. Y en este sentido, ¿qué es lo que estoy interpretando? Bueno, también la pasión, la fuerza, que el rojo tiene mucha fuerza, el dolor, todo eso se va combinando y fusionando con todas las obras. El tema de los colores más grises, bueno, pues puede que tenga influencias más positivas, más negativas. Es verdad que el gris siempre aporta más melancolía. Pero bueno, también siempre buscando una parte positiva. Esta exposición, yo lo que intento es buscar otra forma de expresar, de expresividad, buscando la plasticidad. Entonces, bueno, me gusta combinar también esos rojos, esos rosas, esos negros también, que le dan otra fuerza. Y es lo que intento. También el tema de cómo me encuentro en ese momento, si a lo mejor estoy angustiada o tengo ese momento de rabia. Pues todo lo estás mostrando con grafismos. Por ejemplo, en los cuadros de obras pequeñas sí que se intuye que hay un trazo a lo mejor más marcado o con más fuerza. Luego hay trazos más sutiles, en los que me encuentro a lo mejor más relajada. Pero bueno, también tienes esa necesidad de, en ese momento de querer expresar el momento en el que te encuentras, tienes que aprovecharlo y trazarlo, como sea, con el color, con la técnica que quieras, pero expresar, expresar. Entonces también, el tema de hacer obras en formato pequeño, bueno, es como ese pequeño momento que tienes y como ese alma que quieres centrar o encerrar ahí, o encapsular, como quien dice. Es más por momentos. Sí, sí. Y también te quería preguntar, he visto, por ejemplo, estos tres cuadros que vemos, dos de ellos tienen título. No sé si es por algo en especial que no tiene título el del medio. No, sí, sí, el del medio tiene título, sí, 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 tiene, sí, es oculto. Bueno, aquí es verdad que estaba en un momento a lo mejor, pues, más melancólica o más, sí. Para mí es más impactante. Sí, entonces, claro, el rojo tiene mucha fuerza, entonces sí que combina el rojo y el negro, pues, ¿qué te aporta ese rojo? Pues, yo creo que rabia, rabia. O sea, yo tenía esa necesidad de expresarlo como fuera, pero sí. Vale. Y otra preguntita que tengo. He visto también que tienes cajitas como de CDs. Sí. ¿Hay alguna relación con la música o...? Sí, en algunas de ellas sí que me inspiro a través de la música. Y luego, también música y no, y también estado anímico, entonces también. Por eso también lo encierras en esas cajitas como quedando cristalizado ese momento o encasulado, metido en una pequeña casulita, porque es tu alma la que dejas ahí. Sí, sí, va por formatos, unos más pequeños, otros más, también buscando un poquito de estética, aparte de tu sentimiento, en una exposición estás buscando el tema estético. También me ha llamado la atención que algunas cajitas como que tienen colores muy alegres, que como que combina, o sea, contrasta mucho con la exposición. Tiene también su sentido, imagino, todo tiene su sentido aquí. Sí, todo tiene su sentido, pero también como que tienes ganas de cambiar, ganas de cambiar, de meter otras tonalidades, pero siempre buscando un poco la estética, qué es lo que combina con este color. Por eso el trazo, que muchas veces parecen borratajos, que no lo son, estoy hablando mucho del tema del automatismo controlado. Es decir, que tenemos siempre ese control, aunque nos regimos por impulsos, pero siempre sabiendo lo que hacemos. Siempre teniendo ese control de saber combinar un trazo con otro o con cualquier color, compositivamente. Y tengo una última pregunta, así para cambiar un poquito de tercio. ¿Cuál es la pregunta más rara que te han hecho sobre tus cuadros? ¿La pregunta más rara? Se te viene a la mente así algo que te han preguntado y has dicho. Es que me han preguntado tantas cosas raras. Y fíjate, si somos raros, pero ahora mismo no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Pues vete pensando todo el tiempo. Sí, pero ya pensaré, ya pensaré. Vale. ¿Alguna pregunta más chica? Vale. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de Laura Juárez. Espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Suscríbanse!